Y ahora vamos con el participante, por la familia Maldini. Aquí la competencia Pitucos vs. Micios continúa. Calentando, calentando. Pues es nuestra canción. ¿Qué me ha atrasado? ¿De qué voy a cantar? ¿Quién ganará? En estos momentos, el jurado está deliberando quién va a ser el ganador absoluto de esta jornada. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Adiós! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¡Un, dos, tres! ¡Así, así como juega la colita!